Muy buenas a todos aquí, G.T.A. Nostraibar, bienvenidos de nuevo a WallSimseries, que bien me lo estoy pasando en esta plataforma corriendo en la Seto Corsa Hoy os traigo una de mis primeras carreras en el circuito de Muguelo, son días de muchas novedades porque estoy descubriendo circuitos nuevos El otro día fue Auto24 Ring, hoy es Muguelo, Muguelo ya lo conocía pero no había corrido ninguna carrera en él Así que hoy corremos con el BMW Z4 GT3, carrera a 15 minutos, carrera super intensa, lo he pasado genial con el duelo No os perdáis nada del duelo hasta el final y en fin, lo vais a disfrutar, yo lo estoy disfrutando mucho, la verdad me lo estoy pasando genial Recordaros eso sí que estoy todas las tardes en mi canal de Twitch, tenéis enlace abajo en la descripción por si os queréis pasar Pues abajo en la descripción tenéis enlace a mi canal de Twitch Lo dicho, me lo estoy pasando genial, os dejo ya con la carrera Bueno pues tenemos una carrera interesante por delante Focus, focus, focus Vale, vamos allá Tengo un coche roto, no, no, no No sé qué ha pasado, qué ha desaparecido Cuidado Uy, 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 espérate, espérate 3-Wide, genial Espera, espera, espera Vale Disappointment start, let's get those places back Got'em up Gracias por ver el video. ¿Vamos? 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 ¿Vale? ¿Vamos? 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 Aquí está el hombro. No, 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 no. Y Darío también. Venga, vamos. Venga. 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 a bit of a while all around ¡Suscríbete! 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 Unos pedales Venga va 9 minutos Unos pedales 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos... ¡Gracias! Cuatro minutos. Aquí estamos. ¡Gracias! 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 ¡Claro de la línea! ¡Claro a la izquierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ver algún lugar en cada lado! ¡Uff! ¡No le dimenté! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!